Hicimos la reunión informativa del curso de electricidad y de carpintería. Ahí le determinamos a cada uno en qué consistían los cursos, qué días se iban a dictar y todo lo demás. Y también hicimos para el curso de electricidad una selección, un sorteo, porque excedía el cupo, la cantidad de inscriptos y la cantidad de que vinieron a la reunión. Entonces hicimos un sorteo y salieron los 25 seleccionados y también tomamos 5 suplentes, podemos decir, para en el caso de que alguno no comience el curso o lo abandone, poder ocupar esa vacante. Ese día de la reunión informativa fue mucho a la gente que se llegó. Con relación al curso de lo que era la carpintería, ¿hicieron sorteo? ¿También no fue selección? No, no hubo que hacer sorteo porque los inscriptos daban el cupo. Entonces no hubo que hacer sorteo sin el de electricidad porque excedían, los inscriptos excedían el curso. Ya tenemos los alumnos de cada grupo y el lunes primero a las 20 horas comienza el curso de electricidad en el IPET 55. Entonces aprovechamos el medio para citarlo a los chicos que están inscriptos y los que ya están anotados y salieron seleccionados en la carrera de electricidad a presentarse el lunes a las 20 horas en el IPET 55. Dos preguntas, gente de toda Villa del Rosario la que va a participar de este curso y quiénes son los profesores a cargo. Bien, sí, son toda gente de aquí de la ciudad. El curso de electricidad lo va a dar Sergio Bertossi, que es profesor del IPET 55. Y el curso de carpintería también lo van a dar los profesores del IPET 55 que estamos viendo ahí si lo va a dar Rubén Soria o Hugo Guevara o entre los dos son los que van a dictar el curso. Bien, ¿y el de carpintería cuándo comenzaría? El de carpintería empieza el viernes 5 a las 20 horas. Entonces estamos citando, ya nosotros los vamos a estar llamando a cada uno de los que están inscriptos para el lunes los de electricidad y para el viernes los de carpintería. ¿Qué tiempo de duración tienen estos cursos? ¿Y hay posibilidades para aquellos que quedaron fuera de participar en días próximos de este curso? Bien, lo primero, la duración del curso de electricidad son 70 horas, que aproximadamente va a durar unas 9 semanas porque lo vamos a hacer 3 veces por semana. Y el de carpintería es de 120 horas y ese al ser 2 días por semana, que va a ser viernes y sábado, ese va a durar 15 semanas. Es más largo, no solo en horas, sino también al ser un día menos por semana, se agranda el plazo. Si hay posibilidad de incorporarse a alguna persona nueva, los de electricidad ya tenemos los suplentes. En el caso de que alguno de los titulares, podemos decir, no vaya o no asista o por alguna causa no lo pueda realizar al curso, vamos a llamar a esos que son suplentes, los cuales ya saben porque los seleccionamos en el sorteo. El del carpintería, el cupo está cubierto, no tenemos suplente. Pero este tipo de curso se daría una sola vez en Villa del Rosario, ¿el año próximo seguiría? La idea es continuarlo y también tenemos la idea de gestionar otro curso antes del fin de año de electricidad para poder cubrir todo lo que no ingresaron. Bueno, estos cursos son oficiales, dependen del Ministerio de Educación, respalda la institución, el colegio, el IP55, nosotros. Entonces tiene toda una connotación oficial, podemos decir. Y estamos viendo si podemos dictar desde acá, de la municipalidad, sin todo ese respaldo oficial, algún curso más básico de electricidad domiciliario, como cambiar una enchufe, como conectar una llave, algo que sea más sencillo, pero sin la parte oficial de respaldo. Eso estamos viendo a ver si lo podemos realizar antes del fin de año, algo más sencillo. Gracias.